Javier Ruébano por la reelección. Será en el transcurso de las próximas semanas, cuando se dé a conocer, de manera formal, la convocatoria por la cual habrá de renovarse la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, misma que se llevará a la par del proceso nacional. Y pese a que ya se apuntan y preparan sus documentos, algunos de esos que siempre buscan la coyuntura que les permita llevar agua a su molino, tanto ellos como su mecenas, el ladrón Martín Orozco, se van a quedar con las ganas. Todo hace indicar que el actual dirigente del Comité Directivo Estatal, Javier Ruébano Núñez, habrá de reelegirse en el cargo, por tres razones fundamentales. Los estatutos se lo permiten, los resultados obtenidos por el PAN durante las elecciones del pasado 2 de junio lo legitiman para ello, y trae las ganas de seguir trabajando como lo viene haciendo, con carros completos. Se espera que en el transcurso de las dos siguientes semanas, el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional determine la suerte de quienes lo integran, y a la par, sean planteadas las convocatorias para la renovación de dirigencias estatales. Y en todo el país, saben que Aguascalientes fue el único que les dio buenos resultados, lo que lleva a Javier Ruébano en caballo de Hacienda.